De hecho, voy a compartir en mi pantalla el texto del caso, pero que ustedes ya lo pueden bajar de la plataforma. Esto pueden leer. Esto es Foster, no es Forbes, es Foster. Foster Generators, generadores Foster. Entonces, este es un ejercicio que yo lo voy a resolver para que ustedes vean cómo lo hago, para luego dar paso a un ejercicio similar, que es un poquito más avanzado, el que les voy a dar a ustedes después de que yo haya hecho este, que es más sencillo, pero ya les dan una pauta muy clara sobre cómo se resuelve este tipo de cosas. Entonces, nos daremos unos tres minutos, por favor, si lo pueden leer. Simplemente léanlo y nos volvemos a reunir. Entonces, en este momento yo mismo me voy a poner a leerlo. Gracias. 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 El problema es uno de minimizar costo de transporte nos cuánto exactamente cuántas unidades de clima se tiene que llegar a se tiene que llevar a cada plaza cuántas de vent por a cada plaza cuántas de york a la plaza esa es la esa es la variable de decisión en cuántas unidades se tiene que transportar de una plaza a cada una de las otras plazas ese es el variable de decisión el objetivo la función objetivo sería minimizar costos o sea que es va a ser fácil escribir la multiplicación del costo unitario por la cantidad que salga de cada lugar a cada destino pero si son son varias varios nodos o varias rutas posibles así que tenemos que escribirlas todas y cuando se soluciona el problema no necesariamente nos va a salir que por ejemplo sea rentable transportar algo de cleveland a san luis porque eso es muy caro tal vez se pueda atender a san luis desde bedford porque desde bedford solo cuesta dos dólares la unidad hasta hacia san luis entonces tal vez sea más razonable servir san luis desde bedford y no de cleveland pero esa es la esa es la solución que nos va a dar solver automáticamente nos va a decir cuánto de cada lugar a qué lugar tomando en cuenta las diferencias de costos y bueno el resto del texto básicamente dice lo mismo lo mismo que está resumido en el gráfico entonces como como he planteado este tipo de problema en bueno en primer lugar en la mente posiblemente la mejor forma de ver esto es en las diferentes rutas cada cada flecha es una ruta posible en una plaza a otra plaza y por lo tanto saber qué cantidad se va a transportar de una plaza a otra por ejemplo en qué cantidad es entonces es una variable que se tiene que por la cual tenemos que tener una respuesta o sea cada flecha es en realidad una variable y como tenemos tres lugares de origen y en cuanto el destino 4 por 3 sería 12 o sea que en realidad son 12 varias cada flecha es una variable dado que tenemos que tener un número asociado a cada flecha de cantidad trasportada puede ser que la cantidad sea cero en un lugar pero no importa es igual tiene que generarse la posibilidad de que se transporte de un lugar a otro perfecto en términos de la solución aquí tengo el excel se los muerda también inmediatamente de forma que puedan utilizarlo como referencia al problema que van a ser ustedes en grupos entonces aquí lo que tengo esto lo voy a agrandar un poco para que puedan ver lo mejor muy bien entonces aquí tengo los nombres de las variables se ve me imagino que esto por lo que me acuerdo debe ser de ver veamos la foto otra vez claro estoy utilizando las letras de cada de cada lugar firland boston sería cb de clima a chicago sería cc sanduí sería cc lexington sería cl y después betford sería la primera letra de york la y sería la primera letra entonces bueno pero esto esto es una forma de los puntos ustedes saben que los nombres se pueden cambiar pueden utilizar también x 1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3 eso o directamente script plant boston no no hay problema en el nombre de la variable pero el las las siglas si ayudan a entender a ubicarse en el problema para no perderse en realidad más adelante no entonces todas las 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 variables que empiezan con c tendrían como origen clibland todas las variables que empiezan con un bien fort y todas las variables que empiezan con y griegas y ya origen sería york luego aquí he puesto con las cantidades que van a salir de cada lugar para cada lugar o sea de de clibland a era este de boston boston le puse 100 y es bueno esto sin 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 a todos simplemente para inicializar el ejercicio aquí al lado he anotado el costo unitario de cada uno esta información sale simplemente del gráfico si vuelvo al gráfico ahí está el costo son estos números que están acá esos mismos números están colocados acá en el mismo orden de las flechas y bueno la multiplicación de la cantidad transportada de un lugar a otro por supuesto unitario y es medio el costo de transporte de esa una plaza a la otra y la sumatoria de todos los costos en este momento me sale 5.100 dadas las cantidades sin sin que por todas partes me sale un costo ya calculado de un costo total de 5.100 o sea que esto ya está bien armado y está funcionando luego se tienen ciertas restricciones y anotado las restricciones estas son las restricciones de producción porque efectivamente la planta de clima no sólo puede producir 5.000 o menos la de bedford 6.000 o menos y la de york 2.500 o menos y acá tiene que estar una fórmula así está conforme entonces estoy anotando miren ustedes ese 566 718 que son justo las las cuatro cantidades que salen de clima no es todo lo que sale de clima no puede ser el 1000 puede ser 5.000 o menos inmediatamente después todo lo que sale de bedford las cuatro juntas posibles tiene que sumar un número que sea menor o igual a 6.000 después todo lo que sale de york las cuatro opciones de york no puede pasarse 2.500 porque su capacidad de producción es sólo 2.500 entonces con eso he completado la restricción de un límite a la producción tenemos en una restricción y también tenemos restricciones en la demanda porque la demanda en cada una de las cuatro plazas de demanda es es una cantidad de unidades muy específica 6.000 4.000 2.000 y 1.500 esa es la demanda en cada lugar y esa es exactamente la demanda que se tiene que satisfacer pero cómo se satisface la demanda de las cuatro de las de la primera plaza que 6.000 que es ese era boston no ver si boston manda de boston 6.000 y boston se puede atender desde cuatro lugares desde tres lugares mejor dicho desde tres lugares y aquí está entonces boston que es la segunda letra es b boston se puede atender desde cleveland boston se puede atender desde bedford y boston también se puede atender desde york así que desde esos tres lugares puede salir el producto para satisfacer plenamente la demanda entonces simplemente se están colocando todas las posibilidades todas las posibilidades en el segundo caso de cleveland boston y york hacia la segunda ciudad que es chicago luego tenemos louis que se puede atender también de las plazas y la demanda es exactamente 2.000 nos ayuda de igualdad y finalmente la última así que también desde las mismas tres plazas de origen se puede atender las 1500 unidades de demanda del éxito y es estas y esas son las fórmulas les parece hasta aquí algún alguna pregunta que alguien quiera hacer algo que no ha quedado claro no quemado no está complicado no es cierto voy a volver aquí la plenaria que les pareció el excel que les ha mostrado y está bastante claro no diría simplemente lo que está escrito en excel es exactamente el gráfico de las flechas si hay que tener cuidado de que están considerando todas las opciones a no ser que en el texto hay alguna una restricción adicional que diga no es posible no existe carretera de la ciudad a la ciudad por lo tanto esa flecha no existe bueno a no ser que hay algo así no pondríamos una flecha en ese lugar pero mientras no haya una restricción adicional como esa no se tienen que considerar todas las posibilidades luego ya es el armado en el solver voy a resolver en este momento bueno básicamente aquí lo tengo armado la casilla y 17 es donde están en mi costo y costo total y en este caso estoy dirigiendo la opción de minimizar porque queremos resolver la distribución de los productos al menor costo posible así que es un problema de minimizar acá las las casillas por las cuales se tienen que resolver es es por supuesto estas donde están los cienes esas son las casillas de las variables de solución en términos de las de las restricciones aquí tengo sólo dos restricciones porque las he metido en un paquete en un grupo he pintado estas tres casillas a la izquierda y estas tres casillas a la derecha en una sola para una sola casilla la agregación de restricción y después lo mismo hecho una restricción de demanda he pintado todas las casillas de la izquierda y igual igual hay que ver la igualdad de efectivamente igualdad año a todas las casillas de la derecha las cuatro casillas de la derecha y ya de golpe me ha puesto las cuatro restricciones en una sola línea no sé si esto simplemente para simplificar así que ya las tengo las cuatro restricciones cuatro restricciones más en la exigencia del costo mínimo sólo me falta ir a resolver resolver también puedo pedir informes por supuesto aceptar y aquí me sale la solución la solución que me ha salido es que el costo total de hacer los transportes va a ser de 339 mil 500 y es efectivamente el mínimo y cómo se ha logrado eso se va a transportar tres mil quinientas unidades de limón a boston mil quinientas de una chicago pero nada hacia san luis y hacia el éxito lo cual es razonable porque realmente son los costos unitarios más caros significa que está más alejado no perfecto después de bedford nada hacia boston y más bien de bedford se atiende una parada tal vez la totalidad de chicago no parte de chicago san luis ya tiene san luis y lexington desde bedford y después y desde york solo se atiende a boston y nada más desde york no sale nada más la totalidad de lo que puede producir de york que es dos mil quinientos mil edades todo se lo destina hacia boston así que esa es la solución como están como estoy aquí en los límites quiero ver aquí a la derecha como estoy en los límites y si estoy satisfaciendo las restricciones de capacidad de producción y demanda y en el clima grande la capacidad era de cinco mil efectivamente y produciendo los cinco mil lo mismo edford y lo mismo york o sea que estamos a full capacidad y por lo tanto la capacidad ya es ya es una ya es una restricción vinculante en cuanto a la demanda esto tenía que ser iguales la capacidad de producción podría ser igual o menor en el caso de la demanda si se tenía se piso hacer la totalidad de la demanda y eso y eso se cumple perfectamente porque tengo los mismos números a la izquierda y a la derecha por lo tanto he logrado satisfacer perfectamente la demanda así que si este siendo este un problema de decisión gerencial la decisión gerencial es estas son las cantidades que hay que transportar tienen que imaginarse que en esta empresa foster tanto las plantas de producción como en los sistemas de transporte todos están esperando la orden del gerente de cuánto llevar de dónde a dónde y aquí está exactamente el gerente ya sabe cuánto de dónde a dónde simplemente tiene que dar la orden y esa es su decisión y sabe que es la mejor decisión porque se está minimizando el costo así que ese es un típico problema de transporte qué les pareció me han logrado seguir tanto el planteamiento como la solución si alguien tiene alguna alguna pregunta aunque hay perfecto nada nada complicado no es cierto es si es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora normalmente los problemas que hemos hecho han sido problemas de producción y si producción con restricciones típicamente en este tipo de decisiones en este caso más bien es un problema de transporte y distribución con realidad producción y distribución todos al mismo tiempo pero tal vez la clave para solucionar este ejercicio es reconocer que cada flecha es en realidad una variable de decisión de esta manera uno aunque tenga muchas variables de decisión no importa eso sí es una buena forma de inicializar el problema y lo demás funciona automáticamente profesor una consulta sí para ver si es maximización o minimización en el solver se lo coloca un máximo o un mínimo esa parte no vi bien sí efectivamente muy buena observación porque eso es el solver que aquí en la pantalla te permite elegir entre maximizar o minimizar perfecto perfecto una consulta sí en esto de minimización existe algo así como el precio de sombra también ah claro sí sí no hemos visto eso en realidad deberíamos poder ir a ver aquí a los informes ¿no? eso ¿dónde están los informes? eso debe ser la sensibilidad aquí entonces ahí están la sensibilidad esa parte profesor quería que nos un poquito amplíe porque el texto que tenemos como referencia habla las variaciones de los coeficientes de la función objetivo y también habla de la derecha de las restricciones de las restricciones entonces este tal vez eso nos pueda aclarar un poco que hace variar o cuál es el efecto de estos coeficientes en la función objetivo y cuáles los efectos de los valores que se tiene al lado derecho de las restricciones profesor ya ya pero te estás refiriendo a estos multiplicadores de la grande ¿no? precios hombre sí también o sea esa parte teórica o más bien conceptual hay ya ok bueno tal vez habría que ver el informe previo primero en el que uno le dice aquí abajo está este es el primer informe en la parte inferior del primer informe están las celdas donde expresan las restricciones entonces tenemos cuatro restricciones de demanda y ahí dice restricción de demanda ¿no? tenemos cuatro restricciones de demanda esto lo voy a agrandar un poco más porque tal vez no lo pueden ver ahora sí entonces aquí están las casillas las celdas de excel donde están estas cuatro restricciones de demanda este es el valor exacto de la demanda y acá nos dice que son que es vinculante es decir que este es el cuello de botella así que si se está utilizando al máximo si están utilizando entonces ahí y también las de producción las tres de producción que están nuestras filas aquí abajo nos está indicando que son vinculantes o sea que toda tanto la capacidad de producción como la demanda son todas son vinculantes y entonces tenemos siete siete cuellos de botella si queremos producir más porque aumenta la demanda no lo vamos a poder hacer porque ya no tenemos capacidad de producción disponible por eso es un cuello de botella porque ya no podemos aumentar la capacidad de producción estamos produciendo al máximo al 100% tal vez eso es un poco irreal en el mundo en el mundo real me refiero ¿no? de que las empresas difícilmente van a llegar al 100% pero se van a aproximar al 100% en los casos extremos no siempre van a estar operando al 100% pero esta es una situación en la que se les está exigiendo a las plantas operar al máximo máximo posible porque la demanda está grande si se aumenta la demanda bueno llegados porque no se la va a poder atender dada que la capacidad la capacidad en realidad es el verdadero cuello de botella solo se va a poder atender una demanda creciente si es que a su vez aumenta la capacidad de producción a no ser que lo mejor sería en todo caso como estrategia empresarial tener una capacidad de producción mucho mayor aunque no se la usa al 100% tener obtura en capacidad de producción de forma que la demanda pueda aumentar, fluctuar, bajar, subir porque la demanda normalmente fluctúa según las temporadas entonces que se pueda atender esa demanda fluctuante y creciente en el tiempo sin problemas si tuviera una capacidad instalada de producción mucho mayor así que la palabra vinculante aquí ya de entrada te está diciendo que tienes 6 o 7 cuerdos de botella pero si tú piensas en el problema y lo analizas el problema es tan difícil Eso de por si no lo hace vinculante, por ejemplo, que sea igual y no mayor o menor. Sí. Bueno, este también es un tema de las características del problema que estás resolviendo. Porque en el caso de la producción, si bien tu capacidad de producción, por ejemplo, en el caso de Clibank es 5.000, tú te estás dando la opción de que se utilice, se llegue a producir la capacidad máxima 5.000 o menos, al producir menor, al indicar menor o igual a Solver, le estás dando a Solver la opción de que el número que sale, entre los números que elija para prueba y error, pueda también probar números menores a 5.000, no necesariamente 5.000. Entonces, sí, importante en el caso de producción, la desigualdad. En el caso de la demanda, no es posible hacer eso porque la demanda, en este caso, es 6.000. La demanda es 6.000 y tienes que satisfacer la demanda. Entonces, no tiene realmente holgura acá. Sí, en ese caso, la entrada de la demanda sería un coltillo de botellas. Otra opción podría ser que sería, tal vez, bueno, sí, otra opción simplemente no poner la igualdad, sino poner mayor o igual, porque en el caso de la demanda, la demanda podría ser 6.000 o más. Y eso sería más complicado todavía para esta empresa. Pero le estamos poniendo la igualdad porque la demanda en este cuadrado de tiempo es exactamente 6.000. Y se la tiene que satisfacer, o sea que ahí hay… Sí, ya es el cuello de botella. Es una obligación, no hay holgura ahí. Sí. Y siendo consistentes, como acabo de decir, dado que la demanda se tiene que satisfacer sí o sí, sí, entonces el verdadero cuello de botella es la producción, la capacidad de producción. Y aquí ustedes pueden ver que si nuestra capacidad de producción, la capacidad de producción de Cleveland aumentara en un generador más, en una unidad más, de 5.000 a 5.001, eso permitiría bajar los costos en tres. Si la capacidad de producción de Bedford, creo que es la segunda, ¿no? No, también es Cleveland. Sí. Bueno, en el segundo caso, si la capacidad de producción aumenta de 6.000 a 6.001, en una unidad más, eso no genera ahorros. Eso está dando el cero ahí. En cambio, si se aumenta la capacidad de producción de York, así York era el tercero, porque solo tenía 2.500 unidades de capacidad, si se aumenta la capacidad de producción de unidad más, se podrían bajar los costos en prácticamente 4 dólares por unidad. O sea que esta es la parte más interesante de este caso, que puedes bajar más los costos si tuvieras más capacidad de producción, especialmente desde Bedford y desde York. Perdón, desde Cleveland y desde York, no tanto desde Bedford. Esa es la interpretación del precio sombra. Esa es exactamente la interpretación del precio sombra o multiplicador de la granja. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Ahí te está diciendo que en Cleveland puedes aumentar la capacidad de producción, pero no necesariamente es de San Luis, digamos, o a Chicago, sino te está diciendo que puedes incrementar ahí la producción, ¿cierto? Por si no es... O sea, te está diciendo que si aumentas la capacidad de Cleveland, Ah, entonces desde Cleveland podrías atender mayor cantidad de demanda de ciertas ciudades y desviar lo que se está haciendo, lo que se está enviando de otras plazas. O sea, es un sistema, este es un sistema, y si mejoras un nodo del sistema, entonces va a aliviar otros nodos del sistema. Si Cleveland aumenta su capacidad de producción de 5.000 a 6.000, por decir, aumenta en 1.000 unidades. Ah, entonces eso va a permitir que desde Bedford se pueda atender a otros, desde Cleveland ya se pueda atender a otros, y al final, en resumen, vas a bajar tu costo de transporte en 3 dólares por unidad. Y de hecho, York es donde se debería en primer lugar ampliar la capacidad de producción, ¿no? Porque uno ahorra 4 dólares por cada unidad que se transporte desde York. O sea, que si de York aumentamos de 2.500 a 3.000, eso haría que cambien las rutas de transporte también de Cleveland y de Bedford, y en global tu costo total baje en 4 dólares por unidad, al aumentar la capacidad de York. Profe, ¿no dijo que de York más bien era que solamente atendía un solo lugar de consumo, que no era muy conveniente? Claro. En la tabla podemos ver que no convenía más bien que en York, solamente York podía tener algunos, solamente un consumo. Y si le aumentas ahí capacidad, o sea, mayor capacidad de producción, no va a servir de nada porque solamente a uno le interesa o a uno es óptimo. La base es que esta solución, la solución que aparece aquí en Excel, un costo mínimo de 39.500, es con las capacidades que le hemos dicho a Solver. Le hemos dicho a Solver que en York solo hay 2.500, en Bedford 6.000, en Cleveland 5.000, dadas estas demandas en las otras plazas, dados estos costos unitarios, esta es la solución óptima. No conviene transportar de York a las otras plazas, de York solamente a Boston, 2.500 y punto. Pero si aumentas la capacidad de York, entonces obviamente va a cambiar también la estructura del transporte, va a cambiar esta estructura, porque vas a poder atender de mejor manera. Va a cambiar todo. Entonces, una cosa es el análisis estático, que es el primero que hemos hecho, y otra cosa es el análisis dinámico. Son dos cosas diferentes, son dos etapas del tema. Lo que tienes en Excel en este momento es la situación estática tal cual es en este momento, pero esa situación puede cambiar, y cómo la podríamos cambiar a nuestro favor. Eso es lo que te sugiere los multiplicadores de la granja, donde más puedes ahorrar costos de transporte es aumentando la capacidad de producción de York, de 2.500 hacia algún número mayor. Por cada unidad... ¿Qué vales? ¿Tribe el antes? No, 2.500 es York, ¿no? La capacidad de York, 2.500. Eso no. No, no es que el... Ah, ya. Sí, a York, ¿no? 6.000 es la capacidad de Bedford y 5.000 la capacidad de Cleveland. Entonces, te está hablando de York. Si aumentas la capacidad de York, vas a poder ahorrar 4 dólares por unidad en los costos de transporte. O sea que aquí es donde ya como estrategia gerencial sería aumentar la capacidad primero en York, después en Bedford. Y bueno, una vez que has hecho los cambios de capacidad, ver otra vez, hacer este mismo anales otra vez y ver cómo se ha movido el cuello de botella, cómo se han movido los cuello de botella y de esa manera te sigues guiando de forma ya más dinámica cómo vas cambiando tú en los escenarios para ser más eficiente. Ahí los dos negativos que tenemos, o sea, el menos 3 y el menos 3.99, nos están diciendo que al incrementar en esos tramos CB, o sea, Cleveland, Boston y Cleveland, San Luis, si incrementamos ahí, más bien vamos a tener una ganancia. Va a ser negativo. A ver, a ver, espera un rato. Sí, sí, creo que tienes razón. A ver, porque ahí dice 5.67, ¿no? Es 5.67 y salen todas son de Cleveland. Sí. Momentos, sí. 5.6, todas. A ver, no, no, no. No, porque aquí están otras cantidades, ¿no? Sí, sí. A ver, a ver. Porque ahí dice el nombre, ¿no? Cuando dice el nombre, está diciendo Cleveland, Boston, que sería lo, lo, el aumentar entre Cleveland y Boston, este, no se osaría. Más, no tiene que ver Georgia ahí. Claro, ya, ya. No, no, la interpretación es un poquito diferente. Porque estos valores, estos valores acá de 5.000, 6.000 y 2.500 son efectivamente las capacidades de estas plantas, 5.000, 6.500. Porque esos son los límites de capacidad de producción. Y lo que te está diciendo en el, en estas otras tres casillas, es que si, si aumentas la capacidad de York de 2.500 a 2.500, 1.000, en realidad, el transporte de Cleveland a San Luis, esa es la que va a bajar en 4 dólares. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Correctísimo. Entonces, no es que tenemos que elevar la producción, la capacidad de producción en York, sino más bien en Cleveland. No, 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 no. Porque este 2.500 es capacidad de producción de York, no es de Cleveland. La capacidad de producción de Cleveland es 5.000. No, estoy confundiendo un poco porque, sí, porque estas cantidades aquí, capacidades, porque esas son restricciones. En cambio, lo que está notado en estas casillas de cantidad, esas son las soluciones, ¿no? La cantidad de transportar es esta. La cantidad no es la restricción, la cantidad es la variable de solución. Lo que es restricción donde tienes el límite es en estas casillas de producción, acá, 5.000, 6.000, 2.500. O sea que lo que esto te está diciendo es que si aumento mi capacidad de producción de York en una unidad, eso va, como este es un sistema, va a ser que en la ruta de Cleveland a San Luis, ahí se va a poder ahorrar, se va a poder generar un ahorro de 4 dólares, porque este es un sistema. Lo que pasa en un lugar va a afectar a todo lo demás. O sea, el clima de la ruta va a poder, esta ruta va a poder bajarse un poco el costo gracias a que este aumentó su capacidad de producción en una unidad, ¿sí? Eso es más exactamente. Bien, muy bien, más, más preguntas y comentarios que han hecho ha quedado mucho mejor todavía. Entonces, yo se los voy a colgar por supuesto este ejercicio inmediatamente y lo que quisiera es que en el resto del tiempo que nos queda, ustedes hagan un ejercicio sin llenar un poquito más, más complicado porque tiene una opción más en el proceso de transporte que ustedes tendrían que discutir en grupo para ver cómo los resuelven. Entonces, en este momento estoy, voy a imitar el ejercicio siguiente. Profesor, disculpe que insista, tal vez no ha quedado muy claro para mí, el afectar los coeficientes en la función objetivo va a entrar directamente al resultado en qué forma y lo mismo para las para los para el lado derecho de las ecuaciones de restricción. A ver, a ver, déjame ver eso. Aquí estamos otra vez, ¿a qué parte te refieres? Los costos unitarios, dices. Sí, en este caso esos serían los coeficientes de la función objetivo. Sí. El afectar, el cambiar esto, ¿afecta directamente a dónde? Bueno, afecta todo el sistema, ¿no? Afecta todo el sistema porque nuevamente si es que si es que baja uno de estos costos, entonces si esto baja de tres a uno, por ejemplo, entonces mucho más, sería más rentable transportar lo más posible de Cleveland a Boston, entonces menos producción se va a poder transportar de Cleveland a las otras plazas, entonces va a haber más exigencia a las otras plantas para atender las otras plazas, dado que Cleveland se va a concentrar más en Boston, dado que bajó este costo unitario de tres a uno. Entonces es un sistema y todo está conectado con todo, todo afecta a todos, bajas un costo, no solamente afecta al costo total, sino va a cambiar la estructura del transporte de un lugar, de todos los lugares a todos los lugares. No sé si me dejo entender. Sí, sí, está bien, o sería lo mismo con las restricciones, ¿no es cierto? Sí, exactamente con las restricciones, bajas o aumentas la capacidad en algún lugar y eso va a afectar a todo el sistema, va a cambiar toda la estrategia de transporte de una plaza a otra plaza, cambia todo el sistema, afecta a todo el sistema. Esa es la parte bonita de esto porque los, estos, estos, este tipo de problemas que son, tienen esta característica de sistema, donde todo está conectado con todo, la mente humana no tiene la capacidad de manejar esto, la manera de sistema, solo entendemos en la mente, nuestra mente solo entendemos ciertas conexiones, pero no podemos captar todo lo que se mueva alrededor, no vamos a, nuestra mente no nos permite hacer eso, pero con un programa como Solver, sí podemos hacer esas simulaciones y poder ver todos los efectos de nuestras decisiones. Sí, entonces muy bueno tu comentario porque me ayuda a decir ese tipo de cosas. Yo me imagino que la inteligencia artificial es justamente lo que hace es esto, tiene mucho más capacidad de ver, de hacer análisis sistémico mejor que la mente humana. Muy bien, entonces ahora sí pasemos al ejercicio que van a hacer ustedes, el ejercicio que van a hacer ustedes se llama American Steel Company, que ya lo pueden bajar en este momento del internet, entonces en este momento voy a armar los grupos, en este momento voy a armar los grupos, cada persona ya sabe a qué grupo ir, yo tengo aquí las 7 menos 5 y directamente vamos hasta el final de la clase, 5 minutos antes del final de la clase, directamente hasta las 8 y media y a las 8 y media en punto podríamos simplemente ver los resultados que les han salido porque ya no vamos a tener otra vez de ver el desarrollo con mucho detalle o bueno, nos daremos hasta las 8 y 25, así tenemos esos 5 minutos para ver la solución de alguien al azar que nos muestre muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces en este momento voy a armar los grupos y ustedes de hecho ya pueden estar leyendo el caso y adelantándose, como de costumbre yo ya tengo aquí mi dado listo, entonces simplemente sorteamos y al grupo que le salió el número expone, si no ha logrado terminar no hay ningún problema simplemente expone hasta donde han llegado, ¿no? no hay ningún problema create rooms y 6 y estos minutos Ahora sí, adelante por favor. Ahora sí, adelante por favor.